Nos contaba sobre su situación con la facturación de la empresa provincial de la energía, la EPE. No es la primera vecina, el primer vecino al que le llega este aumento. Cuéntenos cuánto pagaba antes, cuánto le llegó ahora. El anterior pagué 1.850 más o menos. Y ahora esta vez me vino 6.000 pesos. Para mí es una locura, digo, porque saco 5.000 pesos lo mínimo de mi curación. Y ahora con este problema que yo tengo se me hace de más a costo porque son cosas de neurología que son caras. Me descuentan por PAMI, pero igual son 1.200 pesos que yo tengo que tenerlo para los medicamentos. ¿Cuánto cobra de jubilación, Graciela? 4.950. ¿Y la facturación del bimestre anterior? 1.885. ¿Y la actual? 6.000 pesos. ¿Fue a hacer el reclamo a la EPE? Sí, fui a hacer el reclamo, me hacen descuento a 1.000 pesos y me dan dos cuotas. Una de 3.000 pesos y la otra de 2.000. ¿Por qué le descuentan 1.000 pesos? ¿En concepto de qué? La verdad que no sé. Como no pregunté y trato de agarrar lo menos posible porque me encuentro incómoda, que no me salieron las palabras, no pregunté. La verdad que no pregunté. ¿Qué artefactos tiene? ¿Alguna estufa eléctrica? ¿Algo que pueda estar consumiendo? ¿Generando algún gasto superior al bimestre anterior? No, los artefactos son cuatro lamparitas, la heladera, el televisor, el lavarropa y una estufa que se prende pero hace 20 días más o menos. Se prende un ratito a la noche, nada más. O sea que no entraría en esta facturación, lo va a ver reflejada en la próxima. Claro, no entraría en la que me cobraron, no entra, va a entrar en la otra. Pero serán 15 minutos, 20, hasta que uno se baña. Nada más, ¿cuándo hace frío? Son unos cuantos días que no se ponen las estufas ahora. ¿Qué opinión le merece a una situación, a una jubilada como usted, con un recibo de cobro de casi 5.000 pesos, pagar 6.000 de energía? Y no sé, se me peturró la mente porque no se sabe uno cómo hacer para pagar esto, para quedar las cosas al día. ¿Qué opina de los políticos que permiten este abuso por parte de la EPE? Y que vean más al pobre argentino, los santas vecinos, porque estamos todos, más no solamente soy yo, en el trabajo, en muchas cosas. Estamos mal, estamos mal todos. Ojalá que se recupere todo de pronto esto, que haya un límite para todo.